¿Por qué va a ser...? Bueno, al menos va a rosas, somos dos rosas aquí en el equipo. Yo no... ¿Por qué dirá eso? Perra... Si, así, a ver si... si la cagan ahora. Va a ser un bastón. Vamos, Timbalde. ¿Estoy de la coña esa ya de Geo Estela? Luego, ¿para cuándo Cher admit? Joder, llevas desde que abrí el canal, macho. Pisao, tío. Se va a quedar a fricar. Se va a quedar a fricar. Lo matamos, lo matamos. Espera, se me olvidó eso. Se me olvidó eso. ¿Pero qué haces? Yo creo que vuelve. A ver. ¿Y eso qué intentaba? Claro, por eso que hacéis el remake. No me di cuenta, por eso lo quedé antes. Yo creo que vuelve. Yo creo que se desconectó, sí, el remake ese. Yo creo que se desconectó por... Por eso que le dije de salte, salte, salte. Yo creo que lo intentó hacer y a lo mejor se... Se desconectó muy tarde. Y lo medio hizo. Al menos tengo una kill ahora. Se me está yendo la cámara. No, pero estoy muy rato, mía. Uy, qué raro. Ahora voy a tener que defender por mí, tío. Joder, se me está yendo el ratón. Qué flipas, tío. Me mata. Tienes que ir a por ese. Creo que has intentado ir a por Lulu al final. Tienes que ir a por ese. Tío, bueno que se me va a matar toda la cámara, tío. Voy. Tengo el geral. Muy buena. Hola, ya está. Bueno, ya está. Bueno, esto es una táctica. Sí, me dijo que no me acercase. Para que no se esperase. Pero ahora lo aprende. Al menos... Bueno, tío. Tío, ¿por qué se me va tanto la cámara, tío? ¿Cómo la puta? Si preguntase. No sé por qué se me están yendo tantísimas. Camarita, camarita. ¿Quién está grabando en el video? Y el otro sigue feca. Es que es para darle, hostia, ¿no? No, yo tuve que... No se puede. No me fue esto, mamá, porque... Eso lo veo, Enrique. ¿Ahora qué hago? A mí. Vamos a esperar. Yo creo que se lo hacemos ahora. A uno u otro. Tengo el geral. Ellos no, ¿eh? Tengo flans y ellos creo que tampoco ninguna, ¿no? Yo me quedo aquí. No sé. No sé. No sé. No sé. Supongo que la he chingzado. A lo mejor sí viene chingzado. Ya, ya, ahora voy. Sí, sí, lo he hecho, lo sé. No 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 sé. A ver qué dicen. Eso es el chat. No sé. No sé. No sé. Imagino que te escuchan. Alguna tiene la Nintendo Switch. Es que mi hermano está pensando en pillársela. Pero se va a Alemania y allí se aburre que flipas. ¿Está la cámara puesta? ¿Qué? ¿Está la cámara puesta? Sí. Sí. Sí, poñal. Tardan de decir. A veces contestan un poco tarde. Yo qué sé. Les cuesta la escribir en el teclado. Yo qué sé. ¿Y esto es un directo? Sí. ¿Esto luego lo subes o no? Sí, pero lo dejo en oculto porque los directos... No, no. Si llegamos que no lo subo. Por si se quedan en oculto. Antes se los subía, pero ahora... La gente se veía el directo y luego no se veía el gameplay subido. Porque los directos grababa los gameplays y... Sirve, pero son un poco difícil conseguir los juegos. Claro, piensa que muchos son latinos. A lo mejor allí. Es más complicado. Si alguno lo consigue, chicos. Si alguno lo consigue, os enseño... ¡No, no me jodas, hijo de puta! ¡Para, coño! Y le estoy tapando el pito. Pero si es una Nintendo Switch barata, dejo de taparle el pito. Hijo de puta. O sea, podéis ver si tiene una buena poronga o si es chiquitita. Lo dejo en nuestras manos. Si quieren ver la poronga, me ayuden a encontrar una Nintendo Switch. Pero... Me va a quedar todo el rato. Así está. Estoy lleno, estoy lleno. Que nos manda a matar todo. Ah, el Yasuo, ¿eh? No está, el Yasuo. O está en base, solamente. Tampoco había. Un cago es mi senpai, no me jodas. ¡No! ¡Vamos, tres! La que decía por cien sí, lo sé, pero... El 67 es una pinda. Sí. La gente se ríe, te quieren ver la poronga, ¿eh? Hombre, no te jodas. Sigan a un youtuber para que ese youtuber diga, ¡Os enseño la pizza! ¡Buah! Estas tuquetos están... ¡Uh! Ya está, Raúl. ¿Qué es este de aquí? El que está jugando aquí. Seguro que a esta hora... Se le está mojando. ¿Ves? Se le está mojando... La silla. Es que no habla. No sé por qué no habla, pero... Tendrá vergüenza. Estas tú... Que te quieren ver la cosita, tío. Qué grande es tu hermano. Esos mierdas. ¿A quién le mato, desgraciado? O sea, la Nintendo Switch. Bajará juegos de Nintendo. Bajará con el Mario Bros. ¿Eh? Hijo de puta. Mejor ir y pillarme. No, puedo creer que no se ha muerto el gasco. No salió, Joaquín. Qué paliza le estamos dando, pero... Me dan hasta pena. Tengo la ulti, eh. Ustedes... Ustedes por vos, sí, pero... Yasuo se va a poner fuerte, eh. ¡Ooooy! Qué mierda. Lo has visto, ¿no? Se ha quedado nada, tío. Lo bien que lo había hecho ahí. Me ha perjudicado más a mí que... Yo que estaba pensando en la ulti, eh, así. No sé si la he tirado antes, creo que no. Por eso mismo digo, como me la tire... Si no habría seguido. En torre. Hijo pu... ¿Quién es este desgraciado? Álvaro. La PSP, no. Me voy a comprar la Sega Saturn. O la Atari. No te jode, la PSP está más muerta que tu pito, loco. La PSP... ¿Y tú qué sabes? A lo mejor su pito eso... Utiliza que flipas por su mano, pero... Como la PSP. Como la PSP japonés es chiquitita, o sea... ¿Cómo coño me va a comprar la PSP? Si eso está más muerto que... Me cago en la puta. Este va a jugar al Master Founder, tío. Aunque, perdón, está en el... Pues falló el gordo. Shit. Ah, pobre. Toma. Voy a... Tendría que ir a ver cogerla, quizás. Ahora ya lo le va a dar... Es más grande la tenía. No es antigua ya la PSP, dice. La regalaban en los bautizos de 2002. Es que sí, esa, dicho. Más antiguo el Pokémon Oro, cabrón. Recuerda que tiene la ulti, Lulu y... Ya sé. La ironía. Qué gracioso. Esos cristores muy... Muchachis, eh. Me encanta. Garry Moi, dice. Compro una Nintendo. Así, en general. Una compañía de Nintendo voy a comprar. Compro una Nintendo. La Switch a Nintendo, por si acaso, Garry. Pues voy a comprar una compañía de Nintendo, como dice Garry Moi. Y ya me harán todas las Nintendo Switch que yo quiera. Pero bueno, estaría guapo eso. Sí, sí. Sé que vas a entrar. Dale tu primero. Ahí está. ¿Qué puede estar andando? Dice por ahí la gente que vais a ganar. A la bestia, mira. Oh, la ha matado. Es que estoy con un chaval que es buen niño. Bueno, Antonio Casado juega sobre seguro, eh. O sea, está viendo a todo el mundo con las partes del pecho y dice. Oh, vale, vais a ganar. Antonio, tío, juega sobre seguro, tío. Vamos. Uy, la he cagado. Hostia, un poco más, eh. Hostia, me ha matado. Qué feilde de acabe tener. Mucha gracia. Si Kiro, 828 quiere verte el pito tío. Por dos pavos, vamos. Le enseñas hasta al ojete si quiere. Sí, está puto igual. Queremos más nudes de GagoX de jajaja Encima es que el, joder, tenía que el paso de los cascos Este comentario lo dice la voz de Roboticasta En plan, queremos más nudes ¿El pibe se llama Zephyro o es fan de Zephyro y se ha puesto en el YouTube Zephyro? Es una chavalilla ¿En serio? ¿Y su apellido es 828? Aislada Joder, creo que es un robot, no estoy seguro Vaya apellido, familiar, ¿no? Yo creo que es... 828 Zephyro, déme la nota en el lenguaje Es uno de los actores de la película de yo, robot Yo creo que sí, ¿no? Sí Pues quiere verte el nepe, tío Joder, ¿cómo aguanta, tío? Dios, puta hostia de la luna, ¿no? ¿Verdad? Está guay, eh Mi puta idea ahí Si te ha gustado, chaval Si te ha gustado, vaya pumbo en el pecho, tío ¿Ayuda? Aguantaba ahí, pero... No, espera, hay que romper la torre Primero ¿Ves? La torre se dispara Sí Estipo estísimo, chaval Estipo estísimo No lo ve, no se ve ni nada Zumbala, zumbala, zumbala Hazte un hack al rey ahí, todo hecho Me ha robado minions ahí, tres O sea, como en la película Muchos minions, tío Ropela tú Dame casa Me la haces regalando aquí a gente Vayaso, eh, vayaso Vayaso, dice Hostias Es verdad No Mira, has visto mi croma Estoy en rosita Mira, mi Gago tiene un yunque de nepe Esta gente no te ha visto de nudo en la vida, Julio Hijo de gilipollas eres, tío En serio Me cago en la puta Cada uno, si no más de uno se va a creer que Que un coño el garrimo es, porque le voy a hundir la vida Dice, tu hermana juega a LOL ¿Qué hermana, payaso? Tengo unos pectorales que te mato Por eso, tengo unos pectorales que parecen pechos y todo Joder, puta Unos pezones y te saca ojos, ¿no? Con eso Macho, Álvaro es un feliz de la vida, tío Se está poniendo la polla todo el rato, tío No hace más que reírse el cabrón Pues es casi nuevo, yo creo, porque no Pocas veces le he visto al Pepino ¿En serio? ¿Cómo que Pepino? Pepino Me cago en su puta calavera No la había visto, tío Su prima está contenta, porque es del Team Pepino Te da todo el PAN Pinche fuerte Este me ha hecho mucho el opo, eh No, se han ido ya. Podríamos cenar fuera hoy, tío. No. No. Eh, público de GagoP, el chico de Tuber. ¿Nos invitáis a cenar, chicos? ¿Donarme? Quiere cenar fuera porque pago yo. ¿Sabes? Explicadlo bien. Que no, gilipollas. Tengo que ir al banco, eso es normal, si está aquí. Gilipollas. No, pero en serio, chicos, si queréis donar, me voy a cenar con él. No me lo voy a gastar en putas ni nada, así que... La gente quiere donar el padre del piso, tío. Bueno, Álvaro, además de reírse, escribo unos párrafos que parecen la Biblia a esto. Tengo ulti, eh? Pues hermano, parece Brown, ¿quién es ese, tío? Eso no es una marca de cuchillas. ¿Qué es esa mierda? Nada, es un tío mola. Es uno que va con unos cuotos gigantes. Tiene barba en plan, un bigote. Joder. Un rollo cocinero italiano. Tengo que cenar ahora, ¿sabes? Tengo ulti... Vale, voy. Te seguía desde tiempos de mar. Y me dijo, los peces del agua, ¿eh? Te vienen siguiendo esto, ¿o qué? Una suscriptora. Que se ha amado a mar. Y ahora ya ni se pasa ni nada. Qué desagradar el mar, tío. Ya, pero nada, eh. De pasarse todos los putos días a todas putas horas y hablarme siempre, de repente ¡pum! Desapareces. Ya voy yo a Madrid a cenar ahora. Eh, Meroid Over te quiere cenar el bagajo, me parece. Yo te invito a cenar el bagajo mayor, ¿no? 828, muchas gracias. Dile al androide que es simpático. Eres el gago P... bueno, un 2.0. No, yo soy 1.0 porque soy el mayor, cabrón. Tú eres la puta copia. Hijo de puta. Me roba el apellido, el cabrón. Mierda. Ahora, si yo me abro un canal, seré gago 2.0, tío. Pero yo soy el original. Y tú que sabes, tío. Porque me sacas tres años, ya te quedes aquí el mayor, tío. Qué cabrón. Me medirá más, tío, lo que sé. El físico de Ryze, eso suena a chino, tío. ¿Qué un coño es Ryze? Nah, es un tío que tiene un cuaderno y hace magia. El azul. El avatar. Hijo de puta. El avatar es un mierda, que no. Yo tengo el físico del Tryndamere ese. No sé si te acuerdas, ¿no? Sí, me acuerdo, tío. Que le gustaban los petorales, me decía. Me decía a mi hermana y le ponía flipas. Se la ponía más de dura, eh. Me decía siempre a mi hermana. Es que me la pone súper dura. Y yo decía, joder, tío. Sí, tío. Y luego chocábamos los nepes y hacíamos combate de Star Wars. Tío, estás en la mugre. Desde que he llegado yo has perdido seis personas lindas, tío. Soy como el cáncer de tu canal, ¿sabes? Toma. Ay, coño, la ulti. Me ha comido. Tío, la gente se está yendo por no enseñar tu pito, tío. No, eso pasa siempre. No, yo debería enseñar tu pito. Claro, la EGB, por eso te dije, no digas no enseñar el pito. Porque entonces, tío, la gente, pues, si no ve mi pito ya, pues, se va. No. Cuida es que nos hemos dejado la lupa en la casa de la abuela, así que no voy a enseñar el pito de mi mano. Lo siento. Es que me falla. Ya la seguro. Esta gente sabe cine o no sabe cine, ¿no? No creo. La escena de Scarface de Say Hello to my little friend era mi hermano cada vez que se saca abajo. ¿Qué ni puede hacer esto en serio? Cómeme los huevos, pero ajo el culo, en serio. Voy para allá Me siguen vacilando Seguro que agogía El puto personaje más gordo del universo Dice Tu hermano tiene el físico de Rakan Y pone XD O sea, debe ser una puta pelota de ping pong Me cago en la puta Puedo atiararme Ah, se llama Enrique Life 2 Creí que ponía Enrique Lever 2 Y digo, Enrique, tío Se puede nivelar algo, cabrón Sí, Rakan Me encanta, pero sí Es así, es un palito De palito tengo el miembro Enrique Lever 2 Le vea un poco, cabrón Uno Se parece a Rakan Ese sí me acuerdo El puto gordo no hace barriles, ¿no? Hijo de puta Madre, madre, madre Dile a tus suscriptores de 6 años Que vengan aquí y les parto la cabeza Que flipaos Hostia, eh Garrimoy, compro H y resuelvo Hermano, no sin H Pero cabrón Me acabas de apuñar en el corazón Joder, tío Eso pasa mucho aquí, eh Tío 51, macho La gente se está yendo Ya, tío, porque tiene claro Me has dicho eso y ahí la has cagado Ahora tengo este bicho ¿Dónde lo pongo? Álvaro dice 6 años y se ríe Es que tiene 5 y le he puesto nada más Álvaro, lo siento, tío Pensé que tenía 6 No te piques, tío ¿Dónde pongo al Victor? Y Enrique Lever 2 se ríe Sube de nivel, Enrique, coño Voy a medir Y ese guasho Que tenéis argentinos también Aquí hay de todo, eh Che, papá Beniamil, sos tremendo salame, papá Guasho, será cabrón Vale, quizás me saco una M7, chicos Ah, que sigue Zack, sigue FK, en serio Vamos, no me jodas No, 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 no Tío, Álvaro se ha ido a llorar a una esquina Álvaro, te queremos, tío Volve con nosotros Tío, Android 828 Que es de la nueva temporada de Dragon Ball No eran 16, 17 y 18 Uff, seguro que alguien crea más a mierdas, tío ¿Dónde vas, Therese? ¿Qué haces tú? Que ese cabrón me revienta también, eh Voy a ir con la pared Me ha jodido a mí, ahora me ha matado, cabrón No pillas son 3 aquí, tío Que con la pared yo no lo siguen ahora Tío, enseña un pezón o algo Hay 58 personas ya, estamos recuperando Le ha quitado estatus a tú, hermano ¿Cuánto te conoces en mi barrio? Este es en mi barrio Hostia, este es el Comerfajores, es el argentino Que ojalá pudiera ir a Argentina, tío Tremendas minas tiene en Argentina, en verdad Bueno, gracias a mí ya tenemos bastante hecho de mí Me llaman el Brian del barrio O sea, Gary Moy que a ti me recomendó que me comprase una empresa de Nintendo Ahora es el chubo del barrio Me voy con mi Sensei Tío, el Álvaro este quiere un poco de roce de nepes, eh De prepucio, tío Sí, choque de prepucio Choque de pre Choque de pre Ahora, siendo sincero, 617 personas pidiéndote ¿Cuántas chicas es que hay? Entre una y ninguna Una Una, venga Yo voto por una Entre una y ninguna, ¿cuántas chicas hay? Álvaro no voy a querer chica No cuela ya, tío Yo voy a seguir el mod, eh Pulseando Me pira bastante O sea, la verdad que le mando a ese Meri me creo que sea chica Entonces hay dos Meri y el André Ah, sí, Meri Es que el click se había ido Meri Pues sí, Zefri y Meri Gari muy es un poco desgraciado, ¿sabes? Dice que no es de Colombia, pero tampoco dice dónde es Gari, tío, no seas así, macho Estoy yendo a 3 Cuéntanos de dónde eres Buah, en serio, os he tirado la ulti y me cago en la puta ¿Pero qué vas a escribir que te matan? Ataca solo cuando está cerca del minion Anda que solo Está girando, chaval Dice aquel informático, gilipollas Informático de qué, son normales Si soy veterinario De ordenadores, eh Eres especial Pero es necesario que le des tanto al ratón, tío Es que no tu ulti, si no iba por él Mira, Garen 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 Nooo, se me la llevo a quedar Habría quedado de puta madre eso, eh El cuerpo de lafo Lafo de las dos hachas, ¿no? Sí, ese mona más Era muy bestia Ese cuerpo quiere O sea, quiero yo Los donetes me lo impiden Pobrecito Jaker dice Dónde está mi futura novia En este chat, no No, Jaker, lo siento, tío Nooo Ay, que tenía la ulti, oh Vamos, no me jodas Y no moreno Vale, al menos La he metado un corte Me han tirado todo Es que tío, uno Me ha hecho gracia Porque ha empezado la partida, ¿vale? Se ha pillado un campeón Que va en midlane Qué gracioso Vamos a empezar Y sin querer se equivoca el campeón Y le he dicho Salte, corre, salte, tal Nos ha salido Hemos empezado la partida Y justo se ha ido a FK Y sigue a FK Es un suscriptor, además Y es que no apareces Se llama Sin Dienter Sin Dienter Le voy a dejar Le he dicho Qué salado, ¿eh? Sin informe Y como les he dicho A estos Como al final De Punisher De la serie Con él Que me dejes jugar a mí Sí Sí, Woodlack Les hundo en la miseria, chaval Mejor que Cephyro juega, seguro Tío, esta gente Me está empezando a tocar ya las guanadas A ver si vas a tener Todos el cuerpo de Kármines o Park, cabrones ¿Quién coño es Ivern, tío? Ivern Es un arbolito Que va corriendo Hijos de puta Que hace Hace amigos No mata Los bichos estos que hay en jungla No los mata No puede matarlos Dice que no Que no es bueno El señor Nintendo También conozco a Mugarrimoy Y el Android 828 Quieren que juegue Ve a mí, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo Tengo la ulti, ¿eh? Va, seguid, seguid En cuanto pueda Tiro la ulti Seguid, ¿eh? Marabona Nooo Por pillar tu gancho Tu gancho Tu... Ni tan, ni tan El Android dice Que es bueno jugando Es bueno jugando No juego con Eker Es que piensa que hay muchos latinos Y yo en LAS, por ejemplo, no juego En Latinoamérica Sur Tengo un LAS allí En LAN En el norte Tengo Cien de LAS Mejor que es más o menos Pero en En LAS tengo el triple, tío Lo triple Argentina y demás Pua Se me da como el puto culo Somos cuatro, ya, si es que... Al final perdéis Álvaro... Álvaro no, no, ¿eh? No, perdemos pero por este cabrón Que este se fue a FK Nivel 1, además Y no ha vuelto O su madre Yo creo que lo ha hecho Seguro Antes esto está ganado Ahora no Álvaro, tío No, yo creo que No ha hecho los deberes La ha pillado a su madre Le ha mirado a la agenda Y ha dicho Justo Si Álvaro se me tiene en la partida Ganáis, tío Pero han de matar otra vez Como es tan malo No, no, no Porque no hace Estos dos Esta ya de por sí Revienta sola Sí, suelta flecha Y esta pues Nice bot lane Pone Lulu Ves, es que Le dimos una paliza al principio Pero palizote Que te diga a mi colega Pero paliza Y ahora se han picado Sí, Álvaro ya, claro que ganabais Pero paliza Y ves, ahora Que cabrones Se han puesta aquí Nice bot lane En plan Sarcasmo Y la gente hay que asco a ver Un campbang De pornav Que van todos pa' allá, tío Ya, mira Eso le hemos hecho, tío Yo les mandaré Salgo en un segundo Claro, coño Me dice que son el coño Claro, no es la polla Porque es una tío Pero es un androide Eso está perdido, tío Jubilate, gaope Jubilate Déjale tu mano a tu hermano mayor Joder Joder Cómo me están entrando todos, tío Ya Joder La puta Imagina Habéis venido a defender todos No sé por qué Oh, perro Ah, qué pedo Si quiero defender también Tío, le está girando un robot de verdad O sea, ¿qué significa esto? Eso es de Twitch ¿No sabéis? Yo diría si sabías el loguito de Twitch No sé que Amazon compre un Twitch Pero sé cómo vale Pues es eso el loguito de Twitch Eso es que hablan también Es que tengo las dos plataformas unidas En el chat Dice Enrique en level 2 Que el juego de tu hermana va a ser ganada una normal Enrique, no la gano ni siendo level 3 Uno más que uno O sea, no El Loli y yo nos vamos a ver Ahora, cojo en un juego de tiros y os destruyo la vida Ah, no va por pelo ¡Pum! Le he dado, eh ¡Hostia! Voy a defenderlo a la hora Si es que no se merecen ganar Pero para nada Es que si no fuera por el puto FK, macho Son los desgraciados Quieren que juegue yo para ver mi perder, ¿sabes? Contra niños de dos años y medio Es el Lobo-chan O sea, la última vez que jugaba el LOL Creo que había 16 campeones, ¿sabes? Y ahora era como 9000 ¿Cuándo sacaron a Udyr, no? O creo No, no, pasa ya No, no, pasa ya Fue en la Season 3, más o menos O por ahí No lo sé Yo creo que sí Pero no había el chorro de campeón en general Ya no me suena a ninguno, tío Me ha matado el bicho Se me ha ido ahí Me intenté defender tanto Es que es el Nexoth Nada, esto ya es chiqui Que juegue haya llegado a mayor No, no, no Mejor que los U lo van a hacer Porque últimamente van a ser joder Me dice streamer Está mazo de picaos, ¿eh? Y es que tenemos una menos Pero digo, bueno No requiere la situación Si juega a tu hermano remontan Se juega ya Es una poña No, no, es cinco contra cuatro Es lo que hay Si hubiera ganado Estaría enseñando su foto del Nepe Pero me voy a perder una Ay, los corréis Ja, 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 ja ¿Ves? 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 Gracias.